Y vamos a meter todas a una. De locos. En plan, la perturbación. Y aquí tenemos la Glove Fade. Un 6%. Me como los huevos a mí mismo si lo conseguimos. ¡Marfo! ¡Se ha venido a un nuevo vídeo! ¡Volvemos! El día de hoy con SkinClan. Domingo de Holgorios. Bueno, primero de todo, al fondo os mola. Os mola más que la anterior, os mola más o menos parecido. Hay que decir que obviamente ya no hay cuadrados que os perturben la vista. Ya no están doblados. Hay espacio para las luces. Y lo mejor de todo es que podemos hacer una puta party. A mí me gusta la party. Ya dejan verdes y amarillas. Me encanta cómo ha quedado, chavales. El último vídeo de SkinClan fue un poco perturbador. Mucha gente se volvió loca. Pero hay que decir que eso fue sacado de un directo de Twitch. En el cual conseguí una AWP Medusa. Me la mandé a mi inventario. Me llegó. La conseguí. Y cuando volví a SkinClan. Volví a tener otro AWP Medusa. Es decir, dos por el precio de uno. Fue bestial. Por otro lado, y creo que mucho más importante. Tenéis ahí abajo también. El enlace de SkinClan. App desde el cual si depositáis os van a dar un 15% de bonos. Dándole al más. Tenéis opciones de G2A Pay o Visa y MasterCard. Le dais a recargar y ya está. Tenéis mi código promocional que os da ese 15%. Más lo que os da la página. Recordaros que podéis utilizar un código mensual. Así que tenéis el de las intros, el de Twitch y el de YouTube. Todos los depositantes entráis en un sorteo de un cuchillo Marvel Fate. Como este. Es mariposa. Mil pavos de cuchillo. Y ahora bien, tenemos 500 dólares. A pesar de que veis que tengo bastante pasta. Estos días atrás en Twitch han sido bastante perturbadores. Y bueno, vengo bastante encendió con las cajas de SkinClub God. Hay que decir que últimamente las cajas baratas me están dando profit. Es verdad que yo creo que SkinClub hace como una especie de balance. Cuando vas palmando mucha pasta, te devuelve. Pero bueno, vamos a quitar el sonido. Total, los efectos de sonido nos los metes. Pide, ¿verdad? Que sí, es pide. Dame algo bonito. Bueno, no está mal. Like y rate de las más baratas para ser una roja. Minimalware, 11 dólares. Pero eh, no hay nada malo en abrir la primera caja de SkinClub y salir profit. Nos podríamos plantar ya. Nos podríamos ir pa' casa. Pero pa' qué. Suéltame algo bonito. ¡Apa! Va a haber algún día que diga, tío, vamos a acabar con todos los problemas de la auscamaleón y voy a comprar todas. Pásate. ¡Pásate! Voy a comprar todas las auscamaleón y así de esa manera pues no os podrá tocar porque las tendré yo. ¿Os parece buena idea, tío? ¿Lo hacemos? Suéltame una acá. Bueno, o sea, últimamente lo de los baiteos y escúchame. Es que es lo que os digo. Hacen una especie de balance cuando llevas malos días. Toma, póker. Lo que te debemos de alguna manera pues te lo vamos a ir repartiendo. Vamos a abrir una de cuchillos para comprobar la suerte. Y desde luego el día de hoy nos vamos a ir a por alguna skin que sea completamente exclusiva que nunca hayamos tenido. Va a ser complicado de encontrar, pero lo vamos a intentar. 200 euros de cuchillo. No se pasa. Las shadows. Lo voy a vender, le voy a dar otra oportunidad. O sea, todo lo ganado se acaba de ir a la puta, weón. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Bien, bueno, ¿de qué nos quejamos? Vamos ya a la caja perturbadora. Tener la caja de los youtubers por aquí. Hay un mogollón. Está Frank, está... ¿Dónde está Black? ¡Ah, Black! Que está aquí. Y Tito Pog. Abrimos la de Tito Pog. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Eh! Ya verás tú cómo me suelta la Candy Apple y me quedo con cara de tonto. Bueno, si viene con esta otra ganamos y no os puedo. ¡Eh! Comprar rápido. Bien. Comprar rápido. Bien. Comprar rápido. De puta madre. Para todos aquellos que vais a depositar, jugar con responsabilidad. El abrir cajas no os puedo decir que juegáis con responsabilidad porque no depende de vosotros. Pero cuidadín con los upgrade que es donde se vienen los jolgorios, ¿eh? Yo creo que ya lo sabemos todos. Tenéis mogollón de cajas antes de abrir una en plan a lo loco. Porque veáis que yo la abro como un enfermo. Mirad el resto de cajas, ver lo que os puede dar y decir. ¡Coño, esta me gusta! ¡Pum! ¡Palmo! ¡Mierda! ¡Pum! ¡He palmado más! Salimos profit. Skinclack God ha cambiado como un poco la posibilidad. Es decir, que te toque armas de 40, 50, 60 pavos es prácticamente imposible. Que te toquen de 4 euros y de 140... Se ha revalorizado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horrod Factory New! Aguachino. Aguachino. Si es que es lo que os digo. Ahora si viene la de 4 pavos, tío. Tenía que haberme ido corriendo. ¿Por qué he abierto otras si he sacado tanto profit? ¿Por qué? 17,25. 14,56. Esta caja todavía me está saliendo gratis. Que tenemos la coña de nos suelta una Kill Confirmed, una M4 Asimov, algo de eso gracioso. Pásate, pásate. ¡Wow! Esta atrás recién... Bueno, pues lo dicho. O sea, ¿por qué cojones? Ahí estamos, chavales. ¡Ahí estoy! Hostia, la joven roto. O sea, el arma más que ahora me lo suelto en un arma... Es de locos. Vamos a ver qué armas hay. Por precio. Algo que sea jodidamente exclusivo. Bueno, hay armas que siguen revalorizando de precio. Me acuerdo esta Glock 18 Fate hace como 3 años que tenía 27 millones y costaban 200 euros. Y ahora... Que cuestan casi 800 dólares cada p*** de estas. ¡Wow! ¿Cómo se revalorizan los precios en Steam? Yo no los entiendo. Bueno, no hablemos de la MJ Nori, que cada día sube más y cada día tengo más miedo de no tener ninguna porque va a llegar a costar mil pavos es de locos. Por cierto, me enteré el otro día de que podéis buscar solo cosas en Factory New. De esta manera te aseguras que el estado esté de puta madre. Bueno, venga, vamos a ir de primeras a por una Grafito. Con un 66%. Nos hemos dejado 172 por si acaso sería. Me encantaría sacarme algo tocho. Pero para ello ya voy a patinar. Ya voy a... Vale. Patina, ¿no? Es de las que patina. Joder, macho. La primera ya sufriendo, tío. Bueno. AWP Grafitaco. Pa' casa. No quiero hacer upgrade. Le damos otra vez. Factory New. Seguimos buscando un Factory New. Otro arma que esté en Factory New y que nos guste. AWP Line Strike. ¿Por qué no? 180 dólares. Podemos hacer un 60% o podríamos hacer un 74%. Izquierda o derecha. Grande. Derecha. Yo también he pensado lo mismo. 74%. 134 dolaracos. ¡Frena! ¡Frena, por favor! ¡Vamos! Me gusta lo que está pasando. Me encanta lo que está pasando. Tenemos tres armas que no me importaría sacarme. Os lo digo tal cual. Ahora bien. Quedan 47 dólares por aquí. Podemos buscar también algo más. Factory New. Hombre, está la Emperatriz por aquí. Está también la Icarus. Intentamos con la Icarus. Es un 42%. Izquierda o derecha. Aquí, pues, estamos ready. No estamos ready. Cojones. A la izquierda. Estoy escuchando a la izquierda. Vamos, por favor. La Icarus fell. Sería como un regalito del señor, tío. Sería como lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ya puede patinar. Ya puede patinar. ¿Va a patinar? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¡Vamos! Pleno de Ugrade. Creo que no me la voy a jugar más con Ugrade. Del tirón. O sea, lo tengo más claro que el agua. Nos quedan todavía 172 dólares con los que podemos hacer alguna locura. Bien. He visto un montón de peña abriendo esta caja, pero de verdad, un puto cojón, sacando AVPs y AKs. ¿Por qué soy el único desgraciado que saca P90s y P250? Pregunto. ¡Vamos, mi niño! ¡Claro! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! Dime que me sueltas otra. Por favor, una AVP. ¡Ay, la P90! La posibilidad en esta caja de P90 y P250, si tenéis la duda, es mucho más alta que de AK y de AVP. ¿Por qué? Porque es que la pasta que ganas cada vez que te suelta una de esas dos es de locos. Es que últimamente la veo bastante fuerte. Otra P90. Dentro de lo malo no palmamos mucho. De hecho, ganamos porque nos la da en buen estado. Me encanta. Desde el día de hoy, la caja Simov. La odiaba. Era horripilante. Lo de P250 era de locos. Otra P90. Tres seguidas. ¡Eh! ¡Ay! Bueno, es que... O sea, en la P90 mala, pierdes dos euros. En la P90 normal, ganas seis. En el AK ganas veinte. En el AVP ya ni te cuento. Otra P90. Por favor. ¡WellWorn! ¡Ay! ¡MinimalWear! Quince pavazos. Quiero una AK o una AVP. No voy a parar. No voy a parar. Ya está. Ahí están todas. Diecinueve pavos. ¡Hostia, qué bucle! ¡Hostia, el dinero! ¡Hostia, el dinero! ¡Guacho! Me he quedado sin pasta. Me he quedado sin pasta. Todo lo de arriba es mío. ¡Mirad esto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es el resumen de mi vida! Me encantaría la Glock Rebelde del Yermo. Me encantaría la Glock Water Elemental. Y lo vamos a intentar. Hostia, al día de hoy me va a sacar varias armas. Porque además, cualquiera de estas armas te puede venir con unas pegatinas de locos. Esta pinta fea. No, no. Va a patinar. Va a patinar. ¿Qué está pasando el día de hoy con los upgrade? Vamos a hacer plenum. Venga, vamos a intentar sacar esta. 15, 15 y 7. Es un 80%. Me he venido arriba. Me he venido arriba. A ver. Es otro 80%. Es perfecto. 76, 29. Cambiamos de lado. Confiamos en que de repente la derecha va a ser el sitio pozo. ¡Ay! Frena, frena, frena. Se va a pasar. Se va a pasar. Bueno. Si hay que decir algo más palma o la más barata. Si hay que decirlo, se dice Isan Chimpun. Un 20% ¿tú crees? O sea, 20 pavos es casi un 40. Metemos dos más. Nos vamos a un 65. Vamos, chavales. Ya el pleno se nos ha ido, ¿eh? Estaba bien. Me están cantando el día de hoy. Bueno, recuperando pasta. Ayer en directo palmamos bastante. Esto es demasiado dinero. Esto también es demasiado. Un 66 a la derecha. Por favor, 66,67. Literalmente es dos tercios clavado. ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Vamos! Y ahora se va a venir la wea. Bueno, chavales. A ver, hemos venido con 500 dólares. Tenemos aquí 661. Que es lo que me voy a sacar. Que ya no me lo voy a jugar, seguro. Y vamos a meter todas a una. De locos. En plan, la perturbación. Y aquí tenemos la Glove Fade. Un 6%. Me como los huevos a mí mismo si lo conseguimos. 6% es literalmente imposible. Literalmente imposible. Se pasa, ¿no? Sí, se pasa a muerte. Vamos a mandarnos ya las armas. Retirar, retirar, retirar. Retirar, retirar. Retirar y retirar. Me he venido arriba, ¿eh? Me he venido arriba, ¿eh? Me he venido muy arriba. Pero arribísima. ¿Hola? Creo que es el día que más cosas me he sacado de Skin Club. Bueno, vamos a ver las joyitas que nos han mandado. Mirad, mirad esto. Mirad qué cositas. A ver dónde están. Wow, 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 wow. Ojo. Algunas con nombre y con pegatina, ¿eh? Algunas con nombre y con pegatina. Me gusta. Me gusta lo que ven mis ojos. Biblioteca, inicio, content strike, jugar. Bueno, aquí está el cacharramen number one. Cacharro número uno. Más reciente. Wow. Joder, macho. Vaya día, ¿eh? Con pegatina de Kenis. No es cara, desde luego. La Kaiman, a pesar de estar en recién fabricado, siempre se ve un poco reventada. Pero es una OSPS bastante bonita. La OP Grafito, yo creo que ya sabéis para qué lo quiero. Se vendrá un upgrade. La M4A1S, también en estado un pelín reventada para ser recién fabricado. La Icarus Fel, preciosa arma que puedes conseguir la Poseidón con ella. Reverde del Yermo, esta recién fabricado, la quería tener. Esta no me la quitaré, la guardaremos. Y la Glock 18 Water Elemental, sin nombre. En un estado, bueno, regulín, pero este arma se ve bien. Hola, chavales, más contento que una perdiz. Esto es lo que hemos conseguido el día de hoy. Se habla rápido, pero son un total de siete armas. Todas en muy buen estado. Y recordad, tenéis en sorteo actualmente y todavía vigente hasta final de mes, este cuchillo de mariposa mármol desteñido de más de mil pavos para los depositantes. Recordaros que da igual que depositéis desde el vídeo de YouTube, desde las intros de SkinClub o desde el propio directo de Twitch. Todos entráis en el mismo sorteo, ¿vale? Así que nada, mil gracias por haber estado. Un besete y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!